Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' mirar tu corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me ataca una matada, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Ya , ah, oh, oh, oh La goli, you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby keep me компanis Dame la tu sangre, pégame la nalga aunque tú no sea pa' mi I got that night night, put a man right to sleeve Yeah I'm a pretty lil' thing from face to feet I'm from the Bronx but I got a Georgia peach I got an empanada mamá that he lo da' eat Lo vela hecha aquí, tú eres mi tigre Muéldeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas, no es pa' que quede rendida Me atacan, me matan, tú a mí no me convienes Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Donde pone el ojo poné la bala, tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos, salta cero ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen lleno A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tira todo y no me contiene Pero me encanta ese dentro lo tiene Le pongo perra pa' ti, a no querer tu mente Nunca va a salir, Joriby Tú tienes buena puntería, sabes por dónde va No es pa' que quedara un día Me ataca una madre, tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida No es pa' que quedara un día, todo eso a mí me va a salir